La Troncal 10 La Troncal 10 La Troncal 10 La vista increíble de la sabana infinita, la naturaleza tan vibrante y lo imponente de los Tetui, que se alzan como gigantes guardianes protectores de esta tierra ancestral. El Salto Ochi, o también conocido por Uchi, llamado por los indígenas Arecuna, quienes avalguardan esas zonas selváticas del centro del estado Guayana Esequiba, el estado 24 de nuestro país, y en donde la organización Mi Mapa efectuó un acto de soberanía, enarbolando la bandera tricolor en la cúspide de dicha caída de agua de 160 metros de altura y 40 metros de ancho, con aguas que más adelante confluyen con el río Cuquenán. Bajo un pensamiento de estado, con solemnidad y bajo el apego de nuestra constitución nacional, Mi Mapa recorrió 35 kilómetros adentro del límite de facto, partiendo de Camoirán, Parque Nacional Canaima, hasta la cercanía del poblado de Paruima, en nuestro Esequibo. Bajo la complicidad de un clima que generó un muy buen tiempo, logramos llegar a la húmeda cúspide del Salto, que nos guiaba a su localización bajo un estruendoso sonido de sus poderosas aguas. Mi Mapa, en compañía de indígenas pemones, izaron la bandera nacional, la cual hondió orgullosamente con vientos de libertad y convicción. Nuestra labor, reivindicar la venezolanidad del Esequibo, en cuyo interior de cada habitante esequibano viene un corazón venezolano. No es la primera ni la última vez que haremos presencia al este de Venezuela, y es ahí donde contamos con el apoyo de todos. Aquellos venezolanos que no se conforman ser inquilinos de un país, sino más bien convertirse en ciudadanos de una nación. Unidos fuerza en unidad, El mapa nos da identidad con el alma en la verdad, Esequiba es mi realidad. Desde el oriente hasta el oeste, en cada rincón presente, el amor a mi tierra siempre ardiente. Mi mito no está. Mi mamá, mi amor. Mi país, mi país. La organización Mi Mapa, en un acto de soberanía, llega hasta el salto Oshii y alza nuestra bandera tricolor bajo un pensamiento de Estado y derecho constitucional. Recorrimos 35 kilómetros dentro del límite de facto, partiendo desde Camoirán, junto a Hermanos Pemones. Nuestra bandera ondea con vientos del Atlántico, orgullosamente con la convicción en defender nuestra soberanía. ¡Viva Venezuela! Mi corazón late fuerte, mi tierra, mi verdad, defendiendo lo que es nuestro, Esequiba va. El salto Oshii lo gritamos, en cada esquina cantamos con el mapa, en la mano nunca olvidamos. Mi mapa, mi voz, mi país. Venezuela, yo te sigo aquí. Esequiba, no te voy a dejar, con mi corazón y mi voluntad. Desde el Oriente hasta el Oeste, en cada rincón presente, el amor a mi tierra siempre ardiente. Mi mapa, mi voz, mi país. Venezuela, yo te sigo aquí. Esequiba, no te voy a dejar, con mi corazón y mi voluntad. Mi mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo. Mi mapa, mi voz, mi país. Venezuela, yo te sigo aquí. Esequiba, no te voy a dejar, con mi corazón y mi voluntad. No te voy a dejar.